El gordo y la gringa en canal 9.666 Hola, bienvenidos al gordo y la gringa. Yo soy Henry. Y yo soy Sandra. Hoy en el show vamos a hablar del descubrimiento del bastón de Moisés. A ver, ¿me estás diciendo que he encontrado el venadero que bastó y no te necesito uso? Sí, es exactamente lo que te estoy diciendo. Ahora, el bastón está en exposición en un museo en Birmingham. ¿Pero cómo saben que está en ese valor, ese verdadero bastón de Moisés? Pues un hombre llamado Graham Phillips es un investigador que estaba investigando el bastón de Moisés. Y se puso a buscar información de contra del bastón de Moisés. Y dice que el bastón fue pasado por familia a familia y ellos fueron elegidos a cuidarlo. Y ahora él está diciendo que el bastón es en el museo de Birmingham. Todavía, ¿cómo sabes que en verdad este palo es el verdadero? Digo, no nomás porque un investigador dice que este bastón de Birmingham es verdadero. No en verdad, ¿puede hacer el bastón de Moisés? Pues él está diciendo que después de leer las escrituras y otros pedazos de información, dice que el bastón está en el museo, el bastón que está en el museo es el verdadero. También los símbolos en el bastón dicen una historia de un hombre que podía separar el océano en dos y transformar agua en sangre. Ahora vamos con nuestro asistente que está en el museo con el bastón de Moisés, José Vasquez. No, no, no. Hola a todos, yo soy José Vasquez de la Cruz y aquí estoy con el verdadero bastón de Moisés. Y tengo el... Yo tengo el... Yo tengo el... Yo tengo el honor... De estar sostenido... De estar sostenido... Y el bastón... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias. ¡No sé! ¡La otra! ¡Persona! ¡No! 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 Ahora, muchas personas están diciendo que este bastón no es el verdadero, pero Abraham cree que en verdad sí es. Dice que todas las historias del bastón de Moisés y las escrituras, que todas las características de estas historias presentan al museo. Pues eso es todo el tiempo que tenemos. Nos vemos en el próximo episodio. Esperamos que les guste este episodio de El Puerto de la Gringa. ¡Hasta luego! ¡Chao!